El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre si ha podido alcanzar ciertos escalones en toda su institucionalidad se debe en parte a la participación de Banprovi en la administración de manera correcta, transparente, legal de los recursos públicos que recibimos por fuentes, por ejemplo, de las multas que lamentablemente se le aplican al transporte público a lo largo y ancho del país cuando se realizan operativos del transporte, pero también el derecho de emisión de nuevos certificados de operación y permisos de explotación, también los recursos captados vienen aún al fideicomiso que es administrado por Banprovi como nuestro fiduciario Mi gratitud como representante legal del Instituto Hondureño del Transporte va al extremo de poderles decir que nos sentimos tranquilos porque el dinero público que nos toca administrar haciéndolo con Banprovi realmente estamos tranquilos, estamos seguros de que esa administración está pegada a la legalidad y está pegada a las altas aspiraciones de un país en crecimiento como nosotros Así es que agradecemos nuevamente a Banprovi su participación, son parte de la familia del transporte terrestre del país y vamos a marcar hitos en la modernización y en el fortalecimiento institucional de esta nueva autoridad del transporte que administra un servicio público